Ya en este momento está con nosotros Tony García, a quien damos la bienvenida, los buenos días, para que nos diga cómo andan las cosas en el mundo de los deportes. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio, Carolina. Buenos días. Está por acá. Buen día, Francis. Buen día, Tony. Buen día, Sócrates Mercedes. Buen día, Carlos. ¿Qué está haciendo, eh? No, no. Sócrates de los buenos. Señores, hay baloncesto por todos lados. En el baloncesto de Madeja, pues ya la final está pues determinada. El equipo de Madeja, que vemos ahí en pantalla, va a enfrentar en la final al equipo de los Abejones el próximo viernes. O sea que ya esa localidad se encuentra en la fase final. Ahí vemos a Mauricio García, uno de los organizadores y miembros de este club Fuerza Juvenil de la comunidad de Madeja. ¿Eso es añe? No, 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 no. Ahí hay jugadores también. Es libre. La categoría es libre. Exacto, hay añe. Pueden entrar jugadores veteranos. Sí, añejo, pero mira, mira quién están ahí. Tú puedes meterte ahí también. Pero mira quién están ahí. ¿Y a quién tú te refieres? ¿Y a Manuel Guzmán? Pero mira quién están ahí. No, pero ahí está. Ah, bueno. Ahí vemos a la gente. Mira, 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 mira. Hasta el pollito. El pollo Sánchez. Tú lo dirigiste en Máximo Gómez. Sí, 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 sí. La categoría es libre. La categoría es libre. Como pueden entrar los nobeles, los veteranos tienen un espacio ahí. Pero bien, por esa parte, felicitar a Jesús Holguín, uno de los organizadores también de este evento que pone esta comunidad en baloncesto, en un deporte tan activo, con tanta adrenalina y con tanto entusiasmo. También el Club Caonabo anunció su torneo para el próximo día 2 de octubre. Ahí está nuestro amigo Martín, también el ingeniero Euclides Martínez. Ya para el próximo 2 de octubre inicia el torneo del Club Caonabo. Que ahí vemos la foto de archivo, precisamente, donde el año pasado se erigieron como campeones en este torneo, donde se espera una gran participación de toda esa comunidad. Señores, ahí en la LNB. ¿Cómo? Emanuel Juega, yo lo veo ahí. Manuel. Ese es el team de los rechazados, sí, que forma parte del Santa Ana. Así se llama, el team de los rechazados. Si te refieres a Manuel Guzmán, él juega ahí, Manuel Guzmán. Sí, 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 sí. Y el ingeniero también juega. No, no, el ingeniero es parte de los organizadores. Ah, bueno. En el comité organizador. Ya. Los indios de San Francisco ayer ganaron su cuarta victoria de manera consecutiva. ¿Usted va a ver? Sí, señor. Hay vida. Derrotaron ayer 93-81 al equipo de metros, perdón, del equipo de Cañeros del Este, donde 30 puntos de Paris Basque, el super refuerzo. Ayer estuvo haciendo de todo, estuvo donqueando, estuvo entrando con mucha autoridad en la zona de la pintura, tomando los rebotes ofensivos y defensivos. Brian Williams también con una buena cuota de 13 puntos. Eduardo Santana, capturando los rebotes, tomó más de 16 rebotes ayer y su juego fue muy atlético, muy bueno. ¿Usted todavía juega? Eduardo Santana. ¿Todavía juega? Está jugando, sí. Ayer estuvo muy activo el tío Santana, Eduardo Santana. Lo vimos con buen movimiento. Bueno, pero es un jugador veterano que aporta bastante. Ah, pero yo dije nada, veterano. Ayer lo vimos, sí, señor, sí, señor. El resultado final 93-81 en el Mario Ortega, en otros escenarios, aprovechando ahí mientras vemos a Brian Williams. El equipo de Reales de la Vega cayó ayer ante Leones en el Palacio de los Deportes Virgilio Treviso Soto, con marcador de 88-83, y en el Polideportivo de Invivienda, en Santo Domingo Este, el conjunto de Soles, cayó, bueno, derrotó al equipo de metros 105-101. El equipo de metros vuelve a caer después de perder el pasado domingo aquí en San Francisco de Macorís, y entonces ayer no pudo ganarle al conjunto de los soles de Santo Domingo Este. Entonces, ¿cómo estamos ayer? La tabla de posiciones, seguimos... ¿Estamos empatados ya? ¿Estamos empatados ya? Empatamos con el equipo de metros, pero entonces estamos a uno... ¿Empatamos con el equipo de metros y le ganamos la serie particular? La tabla... Exacto, empatamos a uno de Leones, estamos a uno de Cañeros, y estamos a uno de Soles. Para... ¿Y faltan cuántos juegos? Faltan... ¿Tres juegos? Ya, nada más. Faltan tres, nada más. O dos. Hoy jugamos aquí con el equipo de Leones, el viernes contra la Vega, y el domingo cerramos la serie regular, con la visita del equipo de los soles de Santo Domingo Este. Hay chance, hay chance ahí, hay chance, sí, sí. Estamos a uno de la clasificación, restando tres partidos. Yo creo que hay... Existen todas las posibilidades de que el equipo pueda resurgir muchos factores. La llegada del refuerzo San Lugut ha sido muy beneficiosa. ¿No pueden hablar con Freddy para ver si se ponen uniformes? Yo pienso que ustedes necesitan de Freddy, el equipo. Pero el veterano Freddy ya, tú sabes que ya cumplió su ciclo ahí, nuestro amigo Freddy. Señores, el conjunto de Águilas Ibaeñas, con su dirigente Omar López, pues se dirigió a la prensa en el día de ayer. Vamos a escuchar lo que dijo este dirigente venezolano. ¡Opa! Bueno, prácticamente fue algo muy similar a lo que hice el primer día con los pitchers y los catchers. O en este caso los pitchers, pues no teníamos todavía ningún receptor. Hasta que acabo de ver ahorita a Francisco Peña, que se acaba de incorporar, está por ahí vestido de civil. Se va a incorporar con nosotros mañana. No aguanta, tiene fiebre de empezar a estar con nosotros. Y a muchos de ellos les dije más o menos algo que aprendí durante mis años, durante mi vida como pelotero, como coach. Que ya lo escucharon en la primera parte, que el nombre de las águilas, el nombre que está al frente vale más que tu apellido. Pero al mismo tiempo les dije también de que para que eso se haga respetar, nosotros tenemos que tener como una especie de rutina y disciplina. Y les dije yo que el campeonato, para construir lo que hay, hay que prepararse. Y comienza desde hoy con los jugadores de posición, ya comenzó con los lanzadores. Mi mayor exigencia hacia ellos y los coaches y los coaches hacia ellos es el enfoque y la preparación. Y que esto no es ningún simplemente día a día por ponernos listos. No, hay que enfocarse, hay que prepararse. Bueno, esto no es ningún día a día, pero a veces imponer disciplina en jugadores que ya son profesionales. Entonces, a veces aquí no cumplen algunos con los requisitos. En Estados Unidos, si el juego es a las 7 de la noche, están en el estadio desde las 2 de la tarde, muchas veces. Aquí muchos de ellos, la mayoría cumplen, pero hay algunos que no a veces. A veces se aparecen antes del partido, minutos antes a veces. Pero ya eso ha bajado un poco. Eso se daba mucho al principio de la década del 2000. Ya ha ido, por lo menos, reduciéndose casi en su totalidad en la Liga Dominicana. Y ese es el dirigente venezolano. Ya tenemos aquí un venezolano también, Luis Dorante, que regresó con este conjunto. El Boricua Lino Rivera. Y entonces, dominicano Fernando Tapis, únicamente con el conjunto de las Estrellas Orientales.